Y más de 140.000 personas firmaron una web para pedir a la ONU que considere a Sector Derecho como una organización terrorista. Una propuesta similar a la que la diputada letona Tatania Sagnok ha hecho ante el Parlamento Europeo. La representante explicó a RT que existen pruebas de que este movimiento es una organización terrorista. Me he dirigido a Katherine Ashton, a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea y la vicepresidenta de la Comisión Europea, con una propuesta de incluir la organización Sector Derecho en la lista de las organizaciones terroristas. Su programa se puede encontrar en su página web y allí se puede encontrar el lema Ucrania para los ucranianos y todos los requisitos típicos de organizaciones de extrema derecha. Pero además han llevado acciones a cabo que coinciden totalmente con la definición de terrorismo. Y esto es lo que hicieron en Odessa. Es bastante obvio que estos ataques y atentados para intimidar son beneficiosos para las autoridades de Kiev, que quieren tener el monopolio de la representación de toda Ucrania y necesitan aplastar la actividad política del este y del sur del país, de las ciudades que no están de acuerdo con sus ideas y sus políticas.